Dios les bendiga, esto es Voz de Esperanza, llegando donde otros no llegan, y con ustedes sus anfitriones, Héctor Morales, Santos Soto, Carlos Carambot, para llevarle el estudio pautado para este domingo, Dios les bendiga. Dios les bendiga hermano, nos encontramos aquí otro domingo más con otro poderoso estudio, titulado Los Dos Testigos, como siempre exhortamos, tenga lápiz y papel para que usted pueda corroborar todas las citas que vamos a estar trayendo a base de este estudio, un estudio poderoso y bien interesante, y también polémico, porque muchos, cuando se vaya dando la dinámica de este estudio, vamos a descubrir por la palabra, no por la deducción humana, ciertos datos que se están predicando por ahí, que se están diciendo en estudios, que no van a la palabra, así que esté bien pendiente, porque este tema, como todos los otros, son interesantes, pero este va a dar luz a muchas cosas que se están diciendo por ahí erradas, así que como siempre soltamos, tenga lápiz y papel para que usted pueda corroborar juntamente con nosotros esta citas, y nuestro hermano santo con ustedes. Amén, amén. Dios los bendiga. Dios me los garde nuevamente. Nos alegra que se estén sintonizando con nosotros en voz de esperanza. Palabra viva, palabra directamente de la Biblia, como siempre se lo mencionamos, sabiendo, como dijo el hermano Carlos, que siempre vamos a la Biblia a corroborar versículos, ¿verdad? Que son, a veces no son muy bien entendidos, y nosotros lo que hacemos es que nos dedicamos a ir de lleno a la Biblia para encontrar la respuesta a esos, ¿verdad? A esos versículos que a veces no están claros. Así que, nada, correspondo por el nombre del santo Soto, el hermano Héctor va a orar por la palabra, y acuérdense, como dijo el hermano Carlos, voy y lo repito, tenga lápiz y papel para que apunte esos textos bíblicos que van a ser de mucha bendición para usted, y para su crecimiento espiritual y el conocimiento del Señor. Así que, Dios me los bendiga, los dejo con el hermano. Dios bendiga a los oyentes, saludos, ¿verdad? De este, de su hermano Héctor Morales. Así que vamos a dar comienzo a este estudio, como de costumbre, ¿verdad? Le pedimos que comparta el vídeo para que otras vidas también puedan ser edificadas, ¿verdad? Y se instruyan y sean nutridas de esta palabra que se va a estar trayendo en este día. Así que, nada, copa boca arriba, y vamos, ¿verdad? En el nombre del Señor, al poner su palabra. Padre de eterna gloria, Señor Jesús, vengo ante tu presencia, Dios mío, pidiendo, Padre, que una vez más seas tú tomando total control de este estudio de principio a fin, seas tú poniendo, Padre amado, el de nuevo, la unción, la autoridad, Padre amado, la sabiduría, Padre, para bendecir a este pueblo que nos escucha, Padre amado, Dios mío, y ser edificados todos unánimes en esta tu palabra, Dios mío, Padre, y enriquecidos en la verdad. Te ruego que seas tú rompiendo, Padre amado, toda trama, todo aquello, Dios mío, que trate de traer obstrucción, Señor amado, Dios mío, que las vidas puedan recibir este mensaje con libertad, Señor amado, que tú te glorifiques. Si hay una vida, Padre, que no te ha conocido, se puede acercar a ti en esta hora, en el nombre de Jesús, te ruego por los enfermos que tú pongas tu mano, Dios mío, y mientras hablamos esta palabra, Padre Santo, corazones se han sanado, las vidas se han sanado, Dios mío, las almas se han salvadas, en el nombre de Jesús, para gloria y honra tuya, Dios mío, te lo pido, por Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Moisés y Elías. Así que nosotros, en la biblia nos va a dar las respuestas de quiénes son. Ok, si son Moisés y Elías o son profetas que Dios va a levantar en los últimos tiempos. Así que vaya al libro de Apocalipsis en el capítulo 11 y vamos a comenzar. capítulo 11 de Apocalipsis vamos a comenzar leyendo del 3 al 6 del 3 al 6 cuando el hermano Carlos lo tenga pues que me lo lea y dice así la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Iglesia de Dios dice Amén y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir él de la misma manera entonces estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran amén amén nosotros vamos a ir al viejo testamento a buscar esa profecía de esos dos olivos pero antes de eso voy a resumir lo que el hermano Carlos leyó y el versículo 3 dice y dará a mis dos testigos que profecien por 1260 días vestidos de silicio sabemos que son 1260 días son los tres años y medio que va a estar el enemigo el anticristo zarandeando al pueblo de Dios así que esos son los 1260 días son tres años y medio que es lo mismo que es 42 meses entonces el 4 dice estos dos testigos son los dos olivos son dos olivos y eso lo vamos a leer en el en el libro de Zacarías que vamos a ir allá ahora que pasa dice que estos son los dos olivos y eso también son los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra ok olivo cuando dice olivo significa el aceite significa en la biblia el espíritu santo entonces cuando dice que son los dos candeleros quiere decir que van a estar bien iluminados van a estar iluminados por Dios así que esos dos testigos van a tener el poder del espíritu santo en ellos y van a estar bien iluminados por Dios para llevar la tarea que ellos tienen que llevar en ese tiempo que van a ser los últimos tiempos van a ser esos 1260 días que ellos van a predicar y van a hacer señales entonces el 5 dice si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir de la misma manera y mira el 6 el versículo 6 lo que dice estos tienen poder para cerrar el cielo como Elías cerró el cielo en Elías cerró el cielo por 3 años y medio pues aquí se está están diciendo que es Elías el que lo va a hacer porque aquí ese olivo pues va a tener poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de la profecía así que si Elías cerró el cielo por 3 años y medio pues aquí estos 3 años y medio ellos creen que es Elías entonces dice y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre así que vimos como Moisés ¿verdad? por la mano de Dios convirtió el agua en sangre entonces también dice y para herir la tierra con cuantas plagas con toda plaga y cuantas veces quieran así que sabemos que Moisés ¿verdad? cuando fue llevado ¿verdad? fue el caudillo que fue usado por Dios para libertar al pueblo judío de las garras del faraón entonces pues ahí hubieron 10 plagas que fueron enviadas a ese pueblo de Egipto para que el faraón libertara al pueblo de Dios para que le sirviera así que entonces usó a Moisés y también sabemos ¿verdad? que estaba Aarón que era hermano de Moisés también justamente ok entonces por eso es que se dice ¿verdad? muchas personas dicen que es Moisés y Elías ahora vamos a ir al libro de Zacarías pero antes de esto yo quiero que usted también tome en cuenta ¿verdad? antes de vamos a ir al libro de Zacarías usted tome en cuenta que no fue Elías el que cerró el cielo para que no lloviera y tampoco fue Moisés el que hizo las aguas sangra y tampoco fue Moisés el que el que infligió esas plagas al pueblo de Egipto eso es la mano de Dios fue el que lo hizo ok yo quiero que usted tenga eso en cuenta que si Dios nos usa a nosotros para sanar una persona y se sana una persona un ejemplo nosotros oramos por una persona y la persona sana yo no puedo decir que fue hermano Héctor el que lo hizo que oró por ella y hermano Héctor fue el que la sanó yo no puedo decir que fue el hermano Carlos el que la sanó yo no puedo decir que fue santo el que oró por ella y que la sanó eso fue Dios que lo hizo así que todo el poder es de Dios sabiendo esto que los hombres no somos nada y es Dios el que siempre obra es que eso es para que usted lo tenga en la mente mientras vamos dando el estudio para que usted vaya abriendo su mente y y finalmente usted llegue llegue a una llegue a una conclusión así que vamos al libro de Zacarías ahora para que usted vea de dónde viene esta profecía libro de Zacarías hermano Carlos Zacarías 4 Zacarías 4 vamos a leer 1 al 3 del 1 al 3 pero también vamos a leer el versículo 11 ok lea hermano Carlos y dice dice así la palabra del señor volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó y como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo ¿qué ves? y respondí he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda leo el once ahora hermano si el once pero es once doce trece y catorce perdón once doce trece y catorce hablé más y le dije ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su y a su izquierda? hablé aún de nuevo y le dije ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? y me y me respondió diciendo ¿no sabes qué qué es esto? y dije señor mío no y él dijo estos son los dos ungidos que están delante del señor de toda la tierra amén amén está bien claro esto fue una visión que tuvo sacaría el que fue despertado como se despierta un hombre de un sueño y él pues vio un candelabro no dos allá en el en el libro de de apocalipsis dice que aquellos dos son los dos olivos y los dos candelabros habla de ellos como sé que son dos olivos y dos candelabros aquí hay un candelabro que está en medio de esos dos olivos pero vamos a decir que esos son dos candelabros que es el mismo pasaje entonces dice el 14 dice y él dijo estos son los dos ungidos que están delante del señor de toda la tierra o sea que hasta ahora no ha dicho que es Moisés ni Elía es una presunción que tampoco dice que es la iglesia y el pueblo de Dios ¿verdad? y tampoco dice que es Moisés y Elía así que vamos a continuar buscando más versículos porque aquí ahora vamos a una investigación ¿verdad? y vamos a buscar con detalle quiénes son esos esos dos testigos pero esos dos ungidos y quiénes son o si son Elías como ese o si es la iglesia o el pueblo de Dios hermano Carlos ¿cuál es el próximo que sigue? Apocalipsis 7.9 vamos a Apocalipsis 7.9 gustaría saludar a Ángel Arocho ¿verdad? que escribió dice bendiciones así que saludo Ángel Arocho Dios te bendiga mucho que es bueno que estás conectado nuevamente por ahí y este a mi amiga Mayra este ¿verdad? que está por ahí también viéndonos que Dios te bendiga mucho y te siga llenando ¿verdad? de esa visión de su palabra de salud de las escrituras así que ¿verdad? saludo de mi parte Dios bendiga al hermano Arrocho y a la hermana que nos está viendo ¿verdad? que se gocen que se gocen eso es así amén miren ahora vamos a leer hermano Carlos lea el Apocalipsis 7.9 Apocalipsis 7.9 y aquí yo quiero mencionar algo como allá se dice que los dos olivos están delante de Dios y esa profecía todavía no se ha dado pero los olivos están delante de Dios y como Moisés y Elías ¿verdad? se presume ¿verdad? y sabemos que están ¿verdad? en un lugar en un paraíso con el Señor pues están delante del Señor y y y y podemos pensar eso pero yo le voy a buscar un testigo para que ustedes vean qué significa para el Señor en profecía es que es estar delante de Él así que vamos a leer el libro de Apocalipsis 7.9 léalo hermano Carlos y dice así después de esto mire y es aquí una una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del cordero vestido de ropa blanca y con palmas con palmas en las manos amén 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 vamos a leer hasta ahí ok aquí dice ¿verdad? que estos que están de todas las naciones tribus pueblos y lenguas están delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropa blanca y con palmas en las manos ¿qué pasa? esta cuando estamos hablando de Apocalipsis eso todavía no ha ocurrido yo quiero que usted tenga esto en mente esto todavía no ha ocurrido pero a veces cuando Dios habla de una profecía habla como si estuviera pasando él no las está escribiendo como si estuviera pasando como ya Dios sabe lo que va a pasar pues él no las describe de esa manera y por eso es que aquí está diciendo que todas esas esas naciones de todo pueblo toda la lengua están delante del trono en la presencia del cordero pero eso todavía no ha ocurrido es igual que allá los dos olivos están delante de la presencia del Señor pero todavía esa profecía no se ha cumplido entonces no podemos decir que es Moisés y Elías porque porque como Moisés y Elías están en el paraíso hoy en día ¿verdad? pero aquí nos está hablando que estas naciones van a estar delante del Señor nuevamente y nos está diciendo ¿verdad? que es una profecía y que está delante del Señor otra cosa nosotros podemos decir cuando hay dos o más en el nombre del Señor el Señor no está delante de nosotros está con nosotros cuando entramos a nuestro ¿verdad? a nuestro aposento y cerramos la puerta y lo agarramos al Señor ¿verdad? Él nos escucha Él dice que nos escucha en secreto y nos recompensa en público así que Dios siempre está presente en todo tiempo así que no podemos decir que ¿verdad? podemos decir también que si son dos testigos que no sean Moisés y Elías ya Dios los ha escogido no es que Dios cuando ocurra ese entonces cuando venga ese tiempo Él los va a escoger porque Él decidió escogerlos en ese entonces Él ya los tiene escogidos ya de antes de la fundación del mundo correcto aún aún si no han nacido todavía si hermano este perdón correcto que proféticamente ¿verdad? cuando vemos lo que la Biblia está narrando está hablando de un evento profético un cumplimiento que va a ser ya Dios sabe que eso va a ser eso se va a cumplir porque lo dijo el Señor que su palabra no cae en tierra ya está profetizado y la palabra del Señor ha de cumplirse tal y como Él la dijo por lo tanto ya esto es algo ¿verdad? que va a ser mira por ahí está mi costilla mi esposa Ingrid y usted bendiga mucho usted bendiga Ingrid usted cuándome usted bendiga también Mayra nos escribió amén amén Dios me los bendiga saludo Mayra y Vigdalia ella era la maestra de mi nena ¿verdad? de Kinder Dios la bendiga mucho saludos que bueno que estás escuchando nos compartan este video y mira Alfredo Salcedo que está por ahí yo te bendiga mucho hermano Alfredo yo te bendiga de manera especial saludos yo les bendiga a todos yo les bendiga a todos hermanos que se están sintonizando con nosotros quédense y gócense para que ustedes a través de la palabra encontremos ¿verdad? la verdad tal y como está escrita así que hermano Carlos ¿cuál es el próximo versículo que usted tiene ahí pautado? Malaquías 4 perdón déjame perdón aquí todos los saludos y Malaquías 4 versículos 5 y 6 vamos a ir a Malaquías 4 versículos 5 y 6 y lo lee hermano Carlos cuando lo tenga y dice así es aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición amén amén y es lo que dice es aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible sabemos que esos son los últimos tiempos y sabemos que esos son en los 1260 días de que se está hablando de que van a ser enviados antes de que venga el día grande y terrible de Jehová pero también el día antes del día grande y terrible de Jehová es desde que Cristo vino y trajo su ministerio también desde ese entonces es el día ese es el día antes de que venga el día verdad ese es el día el tiempo antes de que venga el gran día terrible de Jehová que es cuando venga Cristo verdad a ajustar cuentas con los seres humanos por los que se portaron incorrectamente verdad los que los que continuaron pecando así que este dice dice aquí es aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible acuérdense que un día para Dios son como mil años así que téngase en cuenta también y desde que verdad desde que se formó todo esto desde que esta profecía se dio desde Zacarías han pasado como casi cuatro mil años tres mil años y así que nada entonces dice bien importante el 6 dice hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres o sea no sea que venga y era la tierra con maldición ahora vamos a ver quién es este Elías la Biblia este Elías está en la Biblia y este Elías Jesús lo mencionó y este Elías el día que se presentó dice la palabra que se escribió de él que él iba a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos ahora vamos cuál es el próximo versículo hermano que yo me he perdido aquí un poquito Lucas 1 del 13 al 17 vamos a ir a Lucas 1 del 13 al 17 pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto amén amén miren este es el libro de Lucas el Nuevo Testamento y vemos que Zacarías era el padre de Juan el Bautista de Juan de que se está hablando aquí es Juan el Bautista entonces su mujer era Elizabeth entonces el ángel se le presentó y le dijo que iba a tener un hijo y iba a llamar su nombre Juan que es Juan el Bautista y dice que tendrá gozo y alegría se revolucionan en su nacimiento no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún del vientre de su madre y dice y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos él iba a ser enviado delante del Señor entonces mire lo que dice el 17 bien importante que lo leímos allá en Zacarías e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías aquí está mencionando que Juan el Bautista va a venir no que era Elías sino que va a venir con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos lo mismo que decía en Zacarías aquí está mencionando allá está mencionando que es Elías aquí está mencionando que este Juan el Bautista va a ser enviado con el poder va a ser lleno del Espíritu Santo y va a ser enviado con el mismo espíritu y el poder de Elías y dice aquí que va a ser volver los corazones de los padres hacia los hijos igualmente que lo deciden Zacarías ahora bien ahora nosotros vamos a ir le estamos leyendo esto para que usted vaya despertando poco a poco porque ahora es que se va a revelar quién es ese Elías hermano Carlos deme el próximo versículo el próximo versículo donde Mateo 17 del 10 al 13 vamos a ir a Mateo 17 del 10 al 13 y aquí vamos a ver quién es el Elías quién es ese Elías del que se está hablando en la Biblia entonces entonces lo que dale lealo lealo entonces sus discípulos le preguntaron diciendo ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? respondió Jesús les dijo a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas más yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron así también el hijo del hombre padecerá de ellos entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista amén amén miren miren que claro está aquí el día dice entonces los discípulos le preguntaron diciendo ¿por qué pues dicen los escribas los escribas son los doctores de la ley en aquellos entonces cuando Jesús caminaba en su ministerio por aquellos lugares por aquellas aldeas entonces esos escribas habían dicho que era necesario que Elías viniera primero el libro de Zacarías dice que Elías iba a venir antes de que viniera el día grande y terrible de Jehová entonces ellos estaban esperando que Elías viniera primero y miren lo que Jesús le dice respondió Jesús le dijo a la verdad Elías viene primero no descartó lo que dice el libro de Zacarías que es cierto que Elías viene primero antes de que venga el día grande y terrible de Jehová y dice Elías viene primero y restaurará todas las cosas pero él dice más dice más os digo que Elías ya vino y no le conocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron así también el hijo del hombre padecerá de ellos dice entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista o sea que del Elías del que se está hablando que ya vino y no es porque cuando hablamos de los dos testigos que muchas personas dicen que es Elías y Moisés que vienen para ese entonces Jesús aquí está diciendo que ya Elías vino entonces ya Elías está descartado que no es Elías el que viene antes de que venga el día grande y terrible de Jehová sino que era Juan el Bautista porque aquí dice entonces los discípulos comprendieron que Jesús les había hablado de Juan el Bautista o sea los discípulos de Jesús entendieron que Jesús le estaba hablando de Juan el Bautista y no de Elías el que existió en el viejo testamento santo ajá amén tremenda base esa porque ahora aquí el que verdad tenga sus posiciones va a tener que ponerle en peso su posición versus la posición y la palabra del señor mismo porque el mismo Jesús es el que está dando declaración de que Elías ya vino entonces cuántas veces va a venir Elías cuántas veces va a venir y van a hacer con él lo que quieran ahí está hablando Jesús y dijo a la verdad que Elías ya vino y no le conocieron y hicieron todo lo que quisieron con él y cuando él les dijo todas estas cosas los mismos discípulos están con el maestro reconocen lo que el señor había dicho y estaban y entendieron claramente que se refirió a Juan el Bautista entonces la misma palabra nos relató y dijo que este niño vendría con el poder y ese espíritu que tenía Elías y haría volver el corazón nosotros vemos en Juan el Bautista unas palabras potentes fuertes ese hombre les hablaba les decía a aquella gente les hablaba que estaban prácticamente desperdidos estaban fuera del camino que se volvieran al señor mientras ellos pensaban que estaban en el señor les estaba haciendo el llamamiento para que se volvieran al señor que les decía que el hacho ya estaba puesto a la raíz de todos los árboles y está tremendo porque Juan en su carácter estaba cogiendo que el pueblo endurecido y lo estaba tratando de guiar nuevamente al señor y exactamente tal y como la profecía lo indica entonces eso es bien importante porque yo veo que a veces todavía dentro del pueblo aún teniendo ya las bases bíblicas para poder salir de ciertos criterios y pensamientos que se han establecido fuera del orden bíblico ¿verdad? y que se quieren defender y apoyar como si fueran parte de lo que la escritura ha mostrado aún teniendo ya todos estos elementos pues yo creo que es momento ¿verdad? de evaluar de corroborar de verificar bien que las escrituras mismas nos están diciendo ya Elías vino y estaba hablando de referencia de Juan el Bautista y dijo porque él era el Elías que había de venir y ya cuando él establece eso ¿para qué nosotros vamos a ir ahora a tratar de crear una idea? no porque es que en comparativa esos dos testigos van a tener el poder de cerrar el cielo para que no llueva ¿y quién hizo eso? Elías y entonces de alguna forma tratan de encajar comparaciones de las cosas que diga aquí que ellos van a tener ese poder no tiene que ser en ningún momento ellos mismos porque eso eso opera bajo el poder de Dios el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios que hace todas estas cosas y Dios el que tiene el poder de estas cosas entonces ¿verdad? todos estos datos bueno cogerlos para que nos vayamos realmente a lo que las Escrituras expresan ahí ya queda totalmente descartado con eso que tú acabas ¿verdad? de traer y de lo que la lectura bíblica nos muestra queda totalmente descartado que va a ser el Elías el que va a venir a aparecer como testigo nuevamente al final porque la misma palabra ya está diciendo que ya vino la profecía que había de que Elías iba a volver y que iba a venir ya vino vino por medio de por ese Espíritu porque estaba operando Juan Bautista el mismo Espíritu ¿verdad? que operó en Elías Carlos tengo un comentario por ahí si puedes ponerlo ¿verdad? para saludarlo que lo salude el hermano este santo yo sé que veo que María está por aquí María Torres Dios te bendiga mucho María te bendiga María déjame ver con el hermanita ¿verdad? que siempre está con nosotros sé que ella estaba ¿verdad? viajando y eso Ana Chá Nachaya de Rosario dice buenas noches Dios los bendiga grandemente hermano me gozo en Cristo Jesús cada día aprendo más escuchando mensajes de vida que bueno Nachaya también siempre ha estado con nosotros ahora ¿verdad? conectándose y que bueno porque ella está como que en ese ambiente de recibir lo que la palabra de Dios realmente dice está en ese ánimo en ese espíritu de dejar que la palabra del Señor mismo pues revele y aceptarlo y es tremendo y ahí está María Torres bendiciones Dios bendiga mucho buenas noches buenas noches para ti también María Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga María Dios te bendiga a Nachaya que son hermanitas que siempre están con nosotros y que siempre están en oración y que Dios me las bendiga mucho y siempre están aprendiendo juntamente con nosotros que nosotros también igualmente aprendemos cada día así que esto es como como siempre se ha dicho en las iglesias que es Moisés y Elías y es Moisés y Elías y es Moisés y Elías pero aquí Jesús está diciendo que Elías vino y vino antes del día grande y espantoso de Jehová así que no puede ser esos dos olivos no puede ser Elías y Moisés y más adelante vamos ahora a a buscar de Moisés igualmente igualmente que hicimos con Elías vamos a buscar igualmente de Moisés para que usted se dé cuenta que ellos dos no pueden ser esos dos olivos que van a estar por 1260 días en esos últimos días predicando la palabra ahí en ese pueblo de Israel y que dice la palabra que van a ser muertos y van a estar tres días y medio muertos en la plaza en una plaza allá en Jerusalén y dice que nadie no le permitieron a nadie tocarlo y dice la palabra de Dios que después de tres días y medio ellos subieron al cielo el cielo se abrió y le dijeron que suben y ellos resucitaron y subieron al cielo así que de esos son los dos testigos de que estamos hablando así que vamos ahora para el próximo versículo hermano Carlos Hebreos 927 vamos ahora Hebreos 927 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio amén amén dice la palabra de Dios que dice la palabra que el hombre va a morir una sola vez y después de esto el juicio ok Moisés murió Moisés murió la palabra dice que Moisés murió y fue sepultado en un lugar que nadie conoce porque el mismo Dios fue el que lo sepultó dice que Satanás se disputaba el cuerpo delante que fuera enterrado para hacerlo un mártir para que todo el mundo supiera donde estaba y lo iban a hacer un Dios pero Dios con su sabiduría ¿verdad? pues cogió el cuerpo y lo enterró donde nadie sabe hasta el día de hoy donde está Moisés enterrado pero dice la palabra que Moisés murió diciéndole diciéndole la palabra dice que los hijos de Dios dice la palabra de Dios que los hijos de Dios una vez mueren una vez mueren no pueden morir dos veces nosotros solamente morimos una sola vez nosotros no estamos expuestos a esa muerte segunda que se va a dar en el gran trono blanco que habla el libro de Apocalipsis capítulo 20 donde ¿verdad? todos los muertos van a ser resucitados los muertos no en Cristo el mal va a entregar los muertos que había en él y el Hades iba a entregarle el muerto que había en él y iban a ser juzgados según las cosas que ellos habían hecho esa es la muerte segunda entonces una vez usted muere como Moisés y Elías usted ya viene a ser es un espíritu ¿verdad? entonces usted nosotros vamos a un paraíso que la Biblia establece en el libro Apocalipsis que es debajo del trono de Dios vamos a estar debajo del trono de Dios es un lugar y Jesús mencionó al ladrón que es un paraíso de seguro te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso así que es un paraíso donde cada persona que es salva ¿verdad? va a ese lugar ok una vez nosotros estamos ya en Cristo Jesús nosotros no podemos morir por lo tanto esos dos testigos que van a morir en la plaza no puede ser Moisés y Elías porque ya ellos murieron ellos no pueden morir por segunda vez la Biblia establece eso entonces no podemos ir en contra de la palabra están cambiando muchas cosas ¿ustedes saben lo que dicen muchos? muchos dicen para establecer las cosas que ellos dicen no Moisés murió Moisés murió pero Dios lo resucitó después y lo tiene guardado en un lugar como hombre sin morir ¿verdad? que Dios lo resucitó y lo tiene guardado como un hombre con Elías en un lugar que nadie sabe donde es la Biblia no habla de eso entonces se ponen a inventar cosas que no son para acomodar a Moisés y Elías como que son esos dos testigos miren que terrible son las cosas en vez de pensar mira Dios puede levantar dos testigos de quien él quiera y Dios es el que le da poder aquí a los humanos nosotros no tenemos poder ninguno si vamos a hablar si fuéramos a hablar y aquí está hablando de dos testigos está hablando verdaderamente de dos testigos que están delante de Dios pero si vamos a ver hubieron unos brujos cuando Moisés trató de libertar ¿verdad? por manos de Dios del pueblo de Egipto había unos brujos que convirtieron el agua en sangre e hicieron plagas igualmente que Moisés hicieron hicieron que las varas se convirtieran en culebras lo mismo que hizo Moisés pero ¿qué sucede? no es Moisés como le dije anteriormente no es Elías sino el poder de Dios que Dios obra sobre los hombres para que los hombres ¿verdad? se manifiesten esas obras Dios va a volverlo a hacer nuevamente con dos testigos que él tiene escogidos ya de antemano eso es bien sencillo eso no hay que estar no hay que estar terribesando la Biblia y diciendo mira ahora ese es Moisés y Elías que murieron una vez ahora vuelven otra vez a morir y vuelven otra vez a resucitar el mismo caso santo de Juan el Bautista Juan el Bautista este resultó ser ¿verdad? proféticamente hablando el que el portador de ese espíritu igual que el que tenía Elías que le hizo la frente le hizo frente a los baales y este vino con la misma línea y la misma Biblia lo está diciendo y él vino y no lo reconocieron hicieron lo que hicieron con él ¿por qué no lo reconocen? ¿cómo puede caer el pueblo de Dios que ¿verdad? que expresa constantemente que mantiene los vínculos con la palabra y la experiencia en el espíritu para poder recibir y procesar porque la palabra es espíritu y es vida y se entiende y se diciendo espiritualmente entonces teniendo esta herramienta ya plasmada escrita que te está diciendo ya se cumplió el momento Elías de verdad ya vino Juan el Bautista era el Elías que había de venir porque operó en él como decía le dio al ángel le operará el espíritu de Dios sobre él y tendrá con el poder de Elías con esa unción que tenía Elías con esa unción ¿verdad? se movió Juan el Bautista entonces no lo reconocieron ¿qué va a pasar con esto? que el día que lleguen esos dos testigos lo mismo ahí están ustedes están esperando un nombre de Moisés y Elías pero estos estos son los candeleros estos son los que están operando bajo mi poder y son los testigos y son los de la profecía entonces lo mismo Juan el Bautista era Juan el Bautista Elías fue Elías pero el espíritu que operó en ellos era el de Dios y tenían la misma línea la misma ¿verdad? el mismo carácter de hacer volver el corazón de los rebeldes de los duros hacia el señor María Torre dice eso es amén Amén Nacha y Rosario dice amén también Amén Amén cuando leímos seguimos orando dice María y lo compartió que bueno que compartió el video que otros se gocen y ver la dimensión a guau a lo último Dios los bendiga y sigan el hermano santo Amén Amén una sola vez entonces dice para llevar los pecados de muchos él murió una vez para llevar el pecado de muchos sabemos que murió en la cruz por los pecados de los hombres ahí está claro entonces dice y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan porque él viene sin relación con el pecado él viene con un cuerpo glorificado ya no puede morir no puede morir ya él murió una sola vez los hermanos que están en Cristo Jesús todos nosotros los que estamos en Cristo Jesús cuando moramos ya no podemos morir otra vez no podemos resucitar nuevamente y morir de nuevo así que están haciendo a Moisés y Elías volver otra vez a a a que vuelvan de nuevo y hagan lo que quieran con ellos es correcto después que vuelvan de nuevo que hagan lo que quieran con ellos cuando ya ellos están en otro cuerpo santo así que y hay que hacerle una distinción que a pesar de que Elías no murió pero cuando fue cogido en el en el carro ¿verdad? recogido en el carro y una vez que llega al lugar del paraíso ya tiene cuerpo glorificado porque sabemos que allí no puede no puede morar carne ni sangre o sea ya una vez que Elías es ¿verdad? este transformado no puede morir o sea no puede morir y tampoco ¿verdad? este como hemos establecido aquí en el estudio ¿verdad? no necesariamente tiene que ser el que se aparezca ¿verdad? como ese testigo muy buen punto hermano Carlos una vez que ya Elías se lo llevó ¿verdad? el torbellino se lo llevó donde estaba el carro de fuego que el carro de fuego se lo llevó al cielo fue transformado y la Biblia lo establece mire ahora mismo vamos al próximo versículo hermano Carlos ¿cuál? el Lucas 9 del 39 al 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 30 del 30 al 31 lejamelo cuando lo tenga si no lo tiene no se preocupe yo lo leo usted me dice déjame ok es aquí dos varones que déjame esto fue la transfiguración esto fue la transfiguración en el monte de los olivos que se transfiguró Jesús y vamos a ver qué sucedió ahí en ese en ese momento hermano Carlos lo va a leer ¿dónde es que estamos hermano Carlos? en Lucas 9 del 30 31 Lucas 9 30 31 perdona Carlos es aquí dos varones que hablaban con él los cuales eran Moisés y Elías quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba que iba Jesús a cumplir en Jerusalén amén mire que sencillo es esto cuando lo leemos mire lo que dice el 30 y aquí dos varones que hablaban con quien con él con Jesús los cuales eran Moisés y Elías dice bien claro que esos dos varones eran Moisés y Elías pero que dice de ellos dice quienes aparecieron rodeados de gloria han glorificado aparecieron en gloria no vinieron de un monte no vinieron de una cueva no vinieron de un lugar ellos vinieron a ese lugar enviados por Dios a ese lugar y hombres de carne y sangre no pueden traspasar tiempo no pueden traspasar paredes no pueden es imposible tiene que estar en gloria como lo obtuvo Jesús cuando vino en gloria por segunda ocasión que se le presentó a los discípulos cuando estaban reunidos ustedes se acuerdan que cuando se me olvidó el nombre de que le dios mete el dedo en mi mano y pon tu mano toma pon el dedo en mi mano y pon tu mano en mi costado para que creas entonces Jesús se le apareció traspasó las paredes porque vino en gloria un cuerpo glorificado un cuerpo en gloria aquí aparecieron Moisés y Elías dice rodeados en gloria así que no podemos decir que no están en gloria que están en carne y sangre para establecer algo que la Biblia no dice así que aquí está esto bien clarito bien clarito hermano esto algo si no seguimos para el próximo versículo que ese el Lucas 9 el que se leyó es el último versículo que tengo yo aquí del estudio y no tenemos otro modo más ya se acabaron si ya se acabaron ah bueno pues ya eso era todo si los hermanos tienen algún comentario los hermanos allá si tienen algo alguna duda nos pueden escribir saben que nosotros siempre les vamos a contestar vamos a ver nosotros gozosamente siempre le contestamos a los hermanos que siempre están pendientes y si le pedimos que vean el estudio nuevamente que lo vean bien y analicen bien los versículos que le dimos porque hoy en día se dice que Moisés y Elías son los que se van a presentar la iglesia y el pueblo de Dios eso ni se diga eso ni aparece así que ellos están tratando de establecer que esos dos olivos es Moisés y Elías ¿por qué? porque iban a cerrar el cielo y no iba a llover y las aguas iban a ser convertidas en sangre y ellos aparenten su imaginación ellos se creen que Dios puede levantar ellos son los únicos que pueden hacer eso porque eso lo hizo Dios eso no lo hizo ni Moisés ni lo hizo Dios el dato irrefutable que se ha traído que ha traído este estudio es que una vez que Elías cuando fue cogido en el carro y llegó al paraíso fue glorificado y cuando vemos a Moisés que se le apareció en el monte de los olivos a los discípulos ya tenía cuerpo glorificado eventualmente de esos dos seres no pueden morir o sea que queda irrefutablemente prescrito por la palabra que no pueden morir en esa plaza como van a morir esos dos testigos es correcto porque entonces entonces la Biblia la palabra de Dios se contradeciría entonces 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 nosotros una vez nosotros morimos los hijos de Dios podemos volver a morir nuevamente cuando la Biblia dice que nosotros no estamos puestos para una segunda muerte exacto así que entonces 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 no puede ser no podemos no podemos eliversar la Biblia de esa manera eh le da todo otro comentario por ahí eh Alfredo está haciendo una pregunta Santo ¿quiénes son los dos testigos? ah buena pregunta hermano hermano Salcedo hermano Salcedo los dos testigos ya Dios sabe quiénes son nosotros no sabemos él los tiene él los tiene preparados ya de antemano antes de la fundación del mundo no es que existieron de delante de la fundación del mundo sino que ya todo esto está preparado todo esto ya Dios lo ha visto es como una película que Dios ya la vio varias veces y él sabe lo que va a ocurrir al final entonces él tiene esas dos personas ya las tiene él sabe dónde van a nacer de quién van a quiénes van a ser los padres van a ser niños van a ser jóvenes van a ser adultos y Dios lo va a usar de una manera especial a esas dos dos personas esos van a ser los dos testigos esos van a ser los dos olivos y los dos candeleros que están delante de la presencia yo creo que llegó un poquito después de que se comenzó por si acaso la referencia de eso se encuentra en el capítulo 11 de Apocalipsis está diciendo que en medio de ese periodo donde se está viviendo ese proceso de gran tribulación están estos dos testigos con un poder de poder hacer que cese la lluvia pueden convertir el agua en sangre y van a estar profetizando por 1260 días y esos dos testigos pues la biblia hace una referencia que son los dos olivos que están delante de Dios se mencionó también sacaría una visión y después puede dar para atrás al estudio porque hay unos datos ahí que comienzan que son los que están haciendo la referencia pero a los dos testigos que nos estamos refiriendo son a los de Apocalipsis capítulo 11 mira lo que dice Nazaya de Rosario ella está bien aceptada ella entendió el estudio y eso eso es algo muy gratificante para nosotros y así mismo que Dios los tiene reservados solamente Dios sabe quiénes son perfectamente ella contestó perfectamente Dios tiene reservados esos dos testigos así que por la hermana Ingrid mi esposa yo te bendiga en el evento estudio dice Ingrid eso va a ser muy bueno en el evento estudio que se coje y esto es lamentable que esto no se estudia a profundidad en las iglesias se dejan llevar por las manipulaciones y los comentarios que ya están prescriptos en las enseñanzas bíblicas porque como nosotros también en algún momento también fuimos engañados lamentablemente pues hoy podemos traer esta verdad bíblica que está clara como el agua Dios no se contradice y aquí como hemos establecido por la palabra no por el hermano santo ni Morales ni este servidor por la palabra no podemos morir dos veces o sea que esos dos testigos no pueden ser jamás Elías ni pueden ser Moisés porque ya ellos tienen cuerpos glorificados amén amén así es así es amén ahí tiene otro comentario Alfredo por ahí no sé si lo ves ahí en pantalla si él dice amén gracias correcto bendiciones ahora comprendo así Dios lo bendiga hermano carcelo así es esos dos testigos pues Dios los tiene reservados como dijo la hermana Sasha para los finales del tiempo y ellos van a tener el poder que Dios le va a dar a ellos el poder para que ellos hagan lo que ellos tienen que hacer y así va a ser entonces pues nosotros como dijo el hermano carlos nosotros nos mantenemos en el margen bíblico no nos salimos de la biblia nosotros entendemos a través de los años que han pasado como dijo el hermano carlos a nosotros también se nos enseñó eso mismo que era Moisés y Elías pero cuando cuando nosotros dimos hemos visto muchas cosas nosotros dimos por sentado hace un tiempo atrás que la verdad verdadera es la palabra de Dios que está escrita en su palabra y entonces de esa manera nosotros nos dirigimos hacia ella toda la verdad un ejemplo ahora mismo cuando hablas de Sotos Olivos que dicen que Moisés y Elías pues nosotros vamos directamente a la biblia para buscar esa información y la biblia la misma palabra de Dios nos provee esa información así que toda la información que usted busque cosas que usted vea que son verdad que no son tan claras para usted la misma biblia nos la revela así que verdad Dios nunca nos desampara y el Espíritu Santo está para llevarnos siempre a toda verdad y a toda justicia así que nada es un estudio verdad que para muchos no es muy importante pero para nosotros siempre es importante todo lo que la palabra verdad nos revela así que es bueno aprender de todo un poquito así que también este tipo de cosas verdad porque analizamos los ángulos y nos fuimos a lo que la biblia realmente dice esto lo que hace es que expande verdad el entendimiento más ayuda a perfeccionarnos porque porque entonces aprendemos verdad a coger la palabra del Señor y desglosarla y buscar entenderla y no seguir repitiendo las mismas líneas o errores si tú te fijas en este dato de los dos testigos alguien hubo uno primero que se le ocurrió decir ese es Moisés y Elías porque se le apareció a Jesús allá en el pero no estaba considerando lo que está pasando en el verdad en el Semaní que aparecieron rodeados de gloria tampoco están considerando ni consideraron lo que la palabra del Señor les decía Jesús mismo refiriéndose a lo de Juan el Bautista que este era el Elías que había de venir ya esto se acabó hicieron lo que quisieron con él ya no vuelve más ya eso no vuelve más a pasar ya no va a volver a Elías otra vez de nuevo para que hagan lo que les dé la gana con él y si Jesús lo establece y lo está diciendo como es posible que puede perseverar aún todavía hoy en la mente de muchos creyentes la verdad por más poca que sea la idea de que Elías puede estar envuelto en lo que sería el final de los dos testigos entonces alguien sigue repitiendo esta historia como apareció allá pero que aparezca allá no significa que era que iba a venir otra vez a que hagan lo que quieran porque si tú miras la historia de los dos testigos los van a matar los van a matar y dice que sus cuerpos los van a exponer en las plazas públicas y lo va a ver todo el mundo y van a estar ahí tres días o sea eso sería volver a hacer lo que le diera lo que le da la gana otra vez de nuevo con Elías cuando Jesucristo dijo que no ya había una profecía que Elías iba a volver el Señor pero dijeron que Elías iba a venir primero pues Juan el Bautista era el Elías que había de venir y los discípulos mismos entendieron que cuando Jesús dijo lo que dijo hablaba de Juan el Bautista y entonces eso es lo importante que la Biblia nos afine el entendimiento y el razonamiento para no seguir adoptando ideologías humanas correcto porque Carlos si este tema tú lo hablas con una persona más adelante te dicen la misma línea que te llevan diciendo no porque es que se apareció Moisés y Elías ya pero mira yo acá teniendo maquinando porque simplemente estoy maquinando de ese pasado que yo tuve en mis comienzos nosotros nosotros los cristianos nos dejamos llevar por la presunción porque es el siervo del señor porque tiene revelación y como que lo ponemos un pedestal y que todo lo que diga ese siervo del señor porque él lo dice pues viene de Dios y lo que hacemos es repetir error tras error o sea una ideología humana una idea fuera de contexto que se ha ido esparciendo como una plaga en el pueblo de Dios porque hay muchos que refutan esto y hay muchos que quizás vean este video y sigan refutando a pesar de que le ponemos la evidencia bíblica aquí en pantalla para que no seamos nosotros sino la palabra que lo está dejando claramente pero estamos aferrados estamos poniendo estas personas en pedestales como que si viene de ellos yo lo creo todo la enseñanza que a mi me dieron Carlos de esto era que el día cuando fue levantado pues Dios lo que hizo fue que lo tienes reservado ahí en un lugar guardado para ese tiempo pero fíjate y porque es tan fácil de creer una cosa como esa estando los datos bíblicos que te está diciendo no la profecía que había sobre el día ya se cumplió ya el día no vuelve el vino y este era el día que había de venir y eso está tremendo porque porque no creer lo que la palabra de Dios nos está diciendo si somos gente que estamos profesando la fe y estamos creyendo en lo que el evangelio nos está proyectando en lo que Jesús nos está diciendo en lo que la palabra de Dios nos está revelando porque no creer y porque mantener un criterio fuera de lo que la palabra del Señor nos ha revelado y nos ha establecido María Corriza aleluya amén hermano bueno eso era todo eso era todo no sé si el hermano Carlos tenga algo que abundar usted lo habló bien claro el mismo Jesús dijo el Elías que había venido ya vino hicieron con él lo que quisieron así que no puede venir otra vez Elías hacerle lo mismo que le hicieron anteriormente porque ya Jesús se lo dijo así que ya eso se cayó como decimos nosotros los puertorriqueños eso no es viable no es viable porque una vez que el Señor lo habla y lo dice y la palabra de Dios lo dice no podemos tergiversar lo que la palabra de Dios dice así que tenemos que dejarnos llevar por los canales por todos el orden el orden bíblico porque eso es bien importante aquí aquí lo importante es más aquí tú puedes traer cualquier argumento para refutar este estudio tú me tienes que probar que nosotros podemos morir dos veces si tú me pruebas eso entonces pues tienes la razón pero mientras tanto nadie puede refutar este estudio porque está claramente evidenciado que una vez que tú tienes cuerpo glorificado no puedes morir dos veces así que nada eso era lo que yo tenía por hoy esté pendiente a los mensajes que vamos a estar dando para que no se pierda los estudios que vamos a seguir dando y y se goce juntamente y aprendamos juntos esto cuando Dios nos da el pasaje bíblico nosotros tenemos que abundar en él y muchos de estos pasajes bíblicos nosotros tenemos no se crea que nosotros lo sabemos no nosotros muchas veces se nos enseñó que era Moisés y Elías le voy a dar un ejemplo de este pasaje bíblico de este estudio que vimos hoy se nos enseñó que nosotros éramos Moisés y Elías se nos enseñó eso pero que sucede cuando entramos de lleno en el estudio empezamos a encontrar información que no es así entonces tenemos que traer la verdad a los hermanos para que se nutran de la verdad no podemos traerle cosas que no son así que nada eso es lo que tengo que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde y esté pendiente a los anuncios que vamos a estar dando para que no se pierdan los próximos estudios así que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde tirale los saludos ahí los comentarios hay saludos para ahí en la pantalla la cheya de rosario dice poderoso estudio muy claro muy claro Dios te bendiga a Zaya siempre está pendiente y los entiende bien tremendamente igual que la hermana María Torre dice tremendo estudio gracias Dios te bendiga así que Dios te bendiga igualmente un vínculo espiritual para entender esa palabra Mayra 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 Matos nos dice gracias no lo sabía hoy he aprendido algo que no sabía cada día aprendo más de la palabra Dios Dios me lo bendiga ese es el detalle ese es el fin pero amor ahí está Clint Rivera que también ella no siempre también que tiene la oportunidad se conecta con nosotros dice que llegó tardecito nos hemos gozado Clint en este estudio los hermanos están escribiéndonos por ahí hemos visto unos datos que la palabra Dios nos muestra referente a esto de los dos olivos y los testigos si tienes oportunidad ahorita cuando se acabe el video para atrás para que esos detalles que se dieron no te los pierdas pero nos alegramos que estás por ahí saludos Clint Rivera Dios te bendiga mucho Alfredo Salcedo sabiduría divina la gloria de Dios es así Dios es bueno que bueno es el Señor que la permite que nos elimina con la palabra para que seamos edificados y crezcamos más en él cada día y podamos tener una mejor visión y una más claridad de lo que la palabra del Señor muestra así que nada de esto de mi parte yo me despido de los hermanos por ahí pendiente de los próximos estudios y gracias por estar apoyando y nos apoya grandemente también que compartan los estudios porque ciertamente cuando usted comparte fíjense como son las cosas de alguna más de alguna más forma usted terminó escuchándonos un día no todo el mundo quiere escuchar no todo el mundo entra en esta línea bíblica pero la semilla cayó en la tierra y fíjate y hoy en día tenemos a los hermanos como ustedes que están ahí yo creo y yo creo que tanto el compartir este mensaje cuando usted le da a compartir y lo comparte en su página yo creo que también de igual manera está aportando para el reino del Señor porque lo más probable es que hay una semilla que cae y va a dar un buen crecimiento y va también a abrirse el entendimiento y va a entender las cosas como hasta el día de hoy pues muchos las hemos comprendido y estamos compartiéndolo así que saludo de mi parte que Dios le bendiga hasta la próxima Santo Dios los bendiga Dios me los guarde como le dije anteriormente esté pendiente a los anuncios para que se goce juntamente con nosotros con estos estudios saben que siempre los damos un domingo si un día o no un domingo no acuérdense que trabajamos y tenemos trabajito y eso pero cuando venimos a dar los estudios siempre venimos bien preparados para darle la palabra tal y como está escrita así que eso es bien importante que tiene tiene un contenido tremendo estos estudios así que aprendemos muchísimo de ellos así que nada ustedes se pendiente para que esté con nosotros y Dios me lo bendiga Dios me lo guarde que la paz de Dios y el amor siempre prevalezca en sus corazones y en todos sus seres queridos y sus seres amados y que los ángeles acampen en cada rincón de sus hogares y que los proteja por el norte sur este y oeste por todo todo lugar y que los acompañe siempre a todo lugar que ustedes vayan que los proteja y los bendiga siempre así que Dios me los bendiga y Dios me los guarde ahí tiene a Chris que dice que por favor la abramos en YouTube vamos a estar considerando la petición tienes aquí a Raúl Villanueva que dice saludos hermanitos así que le bendiga gracias por ese respaldo ¿verdad? como dijo el hermano Santo esté pendiente a las promociones que vamos a estar tirando para que usted esté atento de los temas que vamos a estar trayendo este domingo no el próximo como usualmente no se nos está caracterizando el apocalíptico para que para esta enseñanza de último tiempo que lamentablemente escasea en las iglesias así que nada ustedes estén ahí ¿verdad? está Chris también diciendo que es lo que está fácil para buscarlo ok vamos a continuar la petición no te preocupes vamos a bregar con eso este nada Dios le bendiga y hasta el próximo así que muy atento no te preocupes Gracias por ver el video.